Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Urgen de video rápido para indicarles este gran detalle Y es que chicos ya se han filtrado nuevos emotes que estarían llegando en breve para las próximas actualizaciones Pues primero tenemos este de piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera Bueno ya se las mostraba el día de ayer Un emote que me encanta bro, calidad roja Imagínate que si hay alguna nueva skin con sistema de colores estaría super cool Pero bueno pues ahí está nuevo emote También tenemos este otro que viene siendo de la casa de papel Que por el momento se encuentra buggeado Pero pues ya tenemos detalles de que pues si efectivamente Aparte de que hay colaboración 2.0 llegan nuevos emotes Este otro balas infinitas que igual es un emote que se encuentra buggeado Pues llegarían 2 emotes de la casa de papel totalmente nuevos Al igual tenemos este otro emote que si lo podemos previsualizar Realidad virtual Pues que opinan cracks, me gusta Pues si está agradable No sé, es más un tanto sencillo Pero está bien, esperamos que sea gratis ¿Verdad? También tenemos este otro emote Golpe de fuego Y voy a decir, bueno pues golpe de fuego Pues ahí está chicos Un emote que está bonito Chicos, que opinan de esto Creen que lleguen algún próximo pase elite Sea gratis o que onda Coméntenlo Pero bueno, tenemos también este otro Que pues ahorita su nombre está medio buggeadón Pues ahí está Un emote parecido al de soy rico Creo que si se vuelve Bueno, los de la casa de papel No, ya sabemos cuál Pues está bien Siento yo que este emote va para un pase elite Siento profundamente No sé por qué, pero lo presiento Pero bueno, tenemos también estos últimos 12 emotes Que están súper buggeadísimos Son calidad azul Últimamente los de calidad azul Van para pase elite Puede ser, pero vaya No porque sean azul Las fuerzas son de pase elite También encontramos morados Pero bueno chicos Pues ahí está Ya saliendo del tema de emotes Encontramos esto chicos Nueva animación Pues este caballo color azul La misma animación que tiene Bueno, que tiene actualmente El skin del bandido de fuego Si saben cuál, ¿verdad? Solo que ahora cambiaron el caballo a color azul Antes era pues naranja ¿Verdad? Pues está bien Está aceptable esta animación Y por último Pues está otra Que igual Viene siendo con temática Que madre mía Garena Te la has rifado En serio O sea, es que veamos la animación Que da O sea, es como que un trinito Y aquí son esas cosas No sé Vamos a decirla animalito No sé que sea Wow Una locura total Muy buena Me ha gustado mucho esta animación Chicos Pues sí, todas estas cosas Estarían llegando Tanto para la próxima actualización Tanto para las siguientes actualizaciones ¿Verdad? Pues qué pena No sé es al respecto Chicos ¿Les gustan estos emotes? ¿Qué opinan? ¿Cuál les gusta más? Y también en la animación Al igual chicos Como siguiente detalle Es la nieve en los mapas Último detalle de este video Aquí lo estamos viendo Chicos Totalmente confirmado Se los anticipé Ya desde hace semanas Pero aquí está confirmadísimo Que sí Efectivamente Habrá nieve Lo relevante Es que solo está En la parte De Samurai's Garden En la parte Del mapa de Bermuda Entonces Aquí entra la duda Entonces solo habrá Y nieve Pues miren No creo Yo pienso que será En todo el mapa Solo que pues Garina a lo mejor No quiere soltarnos Ya todo Como que literal Toda la nieve En el mapa O simplemente Todavía no lo tienen Completamente desarrollado Por eso no lo han metido Al servidor avanzado Chicos Pero pues ya Es un hecho totalmente La nieve en Vaya Mínimo Bermuda Si va a estar llegando Y pues ¿Qué opinan ustedes Al respecto? Muy bien Después de dos años Garena por fin Regresa la nieve A los nuevos mapas ¿Verdad? Pero pues nada más gente Esa sería la información Del día de hoy Cracks Pendiente salió De más tarde Ya que pues Contiene información Mucho más relevante E importante Entonces pues nada Epico like Y nos vemos más tarde Con video informativo Bye